Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan nuevamente en esta reunión de encuentro con maestras y maestros del teatro. Hoy tenemos el honor de tener al profesor Jesús Valencia, el cual va a introducir de una manera más amplia al profesor Everett Dixon, que enviará la charla el día de hoy. Y quiero solamente recordarles que la maestría en creación y lección es un espacio que ha abierto desde su nueva corte en Bogotá, que es realizada conjuntamente con la Casa del Teatro Nacional y con la Fundación Universitaria del Área Andina. Hoy, pues, este es nuestro cuarto encuentro que tenemos y de esta nueva serie y, pues, saludamos a Everett Dixon y al profesor Jesús David Valencia. Everett Dixon. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Alejandro. Entonces, sí, tengo el placer de dar la bienvenida al profesor Jesús Valencia. Jesús es licenciado de nuestro Departamento del Programa de Arte Dramático. Él fue estudiante mío de Alejandro, de Maginjún, de los otros profesores del programa. Los de aquí que están en el primero, en el segundo, pues, él también pasó por ahí y puede recordar y aconsejar. Y luego, él hizo un magíster de filosofía en la Universidad del Valle, ¿cierto? Y después de ese magíster fue a California. Siempre Jesús tuvo un muy buen manejo del inglés. A mí me consta. En la Universidad de California, en Santa Barbara, donde él hizo su doctorado. Jesús, a pesar de estos logros académicos y filosofía, digamos, en su doctorado, siempre ha sido actor de teatro y de cine. Él hizo muchos logros con el laboratorio escénico en el valle, entre otras historias del vapor, el grado de Plácida y Vitoriano, el coloquio de los perros, el alférez irreal, ¿cierto? Muchos años, muchas, muchas funciones, mucha experiencia en las tablas. Entonces, sus percepciones, sus percepciones académicas no son, digamos, abstracciones separadas del teatro, sino siempre están en función de una experiencia muy concreta del actor en el escenario. Y también del dramaturgo, porque también, digamos, a mí me consta con el trabajo con conmigo en mis procesos, también su interés en la dramaturgia. Nosotros hicimos, trabajamos Mamet. Él hizo traducciones en nuestros procesos, siempre fue, digamos, liderando estos procesos. Y, entonces, digamos, esos tres ejes un poco de su trabajo, la dramaturgia, la experiencia muy práctica de un actor muy bueno, además, y, digamos, un criterio académico y filosófico, pues eso llegó a unirse en su experiencia en el doctorado, donde su tema es una investigación académica en torno a la representación, la identidad, la interacción y el valor cognitivo del drama, ¿sí? Donde él trabajó muchos autores. Pues yo creo que es suficiente como introducción. Estamos muy contentos de tenerte aquí, Jesús, y te paso la palabra. Muchas gracias, Évera, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias al departamento, que ha sido mi casa durante muchos años, y a la maestría que está haciendo una labor extraordinaria conectándonos con el saber, el arte y la reflexión en estos momentos, en el que estamos juntos en el tiempo, pero no en el espacio. Bueno, como ya lo dijo, yo vengo de las tablas y luego me metí a las bibliotecas. Ese salto de las tablas a lo académico fue muy bonito, pero también muy difícil. Entonces, yo quiero hablarles de eso, un poco qué fue hacer un doctorado en los Estados Unidos, qué fue encontrar un tema y qué fue desarrollar una línea de investigación en el arte. Eso me parece muy importante. Como actor, evidentemente, hay que investigar para ser un personaje, es uno de los inventos. Como dramaturgo hay que investigar para escribir una obra. Como director hay que investigar para desarrollar una puesta en escena. Yo les voy a hablar de cómo yo investigué para generar un documento que hiciera un aporte en un campo de conocimiento. Me gustaría empezar presentándoles una imagen, una imagen que me parece muy importante. Y en esta imagen que hay aquí, algunos de ustedes las conocerán, otros no, ¿cierto? Está Menandro, Menandro. No se conservan textos completos, unos fragmentos. Pero fue muy importante, él escribió una comedia nueva, fue muy importante en la comedia nueva. Y pues ahí él está viendo las máscaras de sus personajes. Unas máscaras que lo que el espectador veía era ese rostro arquetípico un poco, porque pues eran más o menos tipologías. Pero hay un hueco en el que sale la voz, y la voz es muy importante, porque en esa voz está la identidad precisamente de ese personaje, en el poema de este caso del poeta, que es Menandro. Entonces, esta imagen me parece muy importante, y quisiera empezar con ella para hablar de drama e identidad. En los Estados Unidos, cuando uno dice drama, no necesariamente está siendo puesta en escena, no está hablando del texto dramático, de lo que escribe el dramaturgo. Yo me encarreté con eso y pasé mucho tiempo con muchos textos, y estudiándolos, particularmente seis textos. Vamos a hablar de eso hoy. Entonces, el día de hoy, el día de hoy yo voy a hablar básicamente de cinco cosas. Primero, lo que me encontré en los Estados Unidos cuando fui a realizar mi investigación. Segundo, lo que yo decidí hacer, lo que yo decidí investigar. A veces es un poco contracorriente el status quo. Y lo tercero, los principios de investigación que yo elabore. Lo cuarto, los casos de estudio, que es muy importante porque uno investiga siempre casos, pintores, obras de dramaturgo, bueno, periodos, los casos de estudio. Y lo último, unas breves conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. ¿Qué fue lo primero que yo me encontré allá? Pues que lo que la gente está estudiando, no es lo que yo creía que la gente estudiaba. Allá está dividida la investigación, en estudios teatrales, en estudios performáticos, que son estudios de la cultura en general. Usted puede estudiar una cadena de Twitter, si quiere, y en estudios dancísticos. Lo cual quiere decir que es muy variada. Hay un grupo de especialistas que le ayudan a usted a desarrollar su investigación. Mi doctorado, meramente argumentativo, disciplinar y teórico. Hay doctorados prácticos. Usted puede doctorar haciendo una puesta en escena, una obra, sobre todo en Inglaterra, pero en Estados Unidos no son muy aún, no son muchos, pero los hay, los hay en Inglaterra y más. ¿Qué me di cuenta yo? Lo primero que me di cuenta es que yo tenía dos opciones. O encontrar unos estudios de casos en los que nadie hubiera hablado, por ejemplo, teatro colombiano, cosas así, y analizar eso desde el marco teórico que todo el mundo está usando, o elaborar un marco teórico que incluso ayudara para leer las obras que ya han sido leídas durante tantos siglos. Yo me compliqué la vida y yo me fui por lo segundo. Yo traté de encontrar un marco para interpretar esas obras. Les voy a explicar por qué hice eso. A mí me era una cosa muy rara, a mí me era que yo era hispano. Llegando, llegaba, tú eres hispano, obviamente, pues en inglés, tú eres hispano, y yo era hispano. Y cuando estaba en España, a mí me decían, maldito moro, ¿cierto? En España voy maldito moro, en Estados Unidos voy hispano. Y yo como, bueno, la gente le dice, no, pues, que yo era hispano, que yo era maldito moro. Y yo como que voy hispano, ¿y por qué yo soy hispano? Me di cuenta que allá el grupo al que tú perteneces, el grupo al que tú perteneces, define mucho tu identidad en un país de inmigrantes. Y un país con una historia legal muy complicada, vamos a ver un poco de eso más adelante. El grupo es muy importante, casi que el grupo es el que define mi identidad aquí. Perdón, allá en los Estados Unidos. Aquí es un poco distinto por otras razones. Y entonces eso hace que el tipo de investigaciones que se haga gire mucho en torno a esto. ¿Sí están viendo allí la pantalla? Sí. Perfecto. Entonces, esto es un texto, esto es un texto de lo que se... Entonces, más o menos esto es así. Una perspectiva y nativa feminista en el giro ontológico, donde ontología es otra palabra para colonialismo. Ese es más o menos lo que se... el tipo de textos que se producen allá y el tipo de reflexiones frente al arte que se producen allá. ¿Qué reacción tuve yo? Pues que hay mucho de sociología, pero no mucho de arte en ese tipo de textos. Primero, quien habla está hablando desde una posición grupal. Indigenous feminist. Quiere decir que estás observando el fenómeno desde la posición de los nativos americanos, pero desde un subgrupo que es la mujer dentro del grupo de los nativos americanos. Y tercero, está hablando del giro ontológico y usando la palabra colonialismo. Entonces, de alguna manera está hablando también de... En este caso, de Europa. Y de cómo Europa es el antagonista en el análisis que se va a realizar. Bueno, entonces, en esa realidad yo me empecé a encontrar un ambiente muy politizado. Las humanidades están muy politizadas en los Estados Unidos. Mucho, 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 mucho. Y se tiende mucho a hacer una crítica muy fuerte de la sociedad por razones que me parecen muy válidas y que hablaremos más adelante. Hay una idea de luchar por la justicia social. Entonces, un poco como que incitan al académico a ser un activista. Existe ese incentivo. Se ensalzan a las minorías. Entonces, las minorías se han vuelto muy importantes y casi todos los documentos parten de el teatro de los latinos, el teatro de los afro, el teatro, ¿cierto? El teatro feminista, el teatro gay, el teatro trans. pero siempre se habla del teatro como desde esos grupos. Y lo más grande que me pareció es que casi no hay desacuerdo en las posiciones. La gente como que está de acuerdo. Y estar en desacuerdo es muy importante porque si no hay, si no hay desacuerdo, si la relatividad no está en desacuerdo con Newton, pues no hay Zoom, ¿cierto? No hay WhatsApp, no hay internet. Entonces, a través del desacuerdo es que se desarrolla el progreso. Bueno, eso me pareció pues muy preocupante que no hay desacuerdo y hay una satanización del canon. Entonces, un poco hablar de lo que nosotros llamamos canon. Toda la educación que yo recibí en el teatro europeo no se ve muy bien como hablar de eso. Y pensar los fenómenos de manera diferente choca un poco, choca un poco. Entonces, sentí que no era un espacio académico para pensar diferente. A mí me gusta Eurípides, pues yo quiero estudiar eso, aprender griego, bueno. Pero entonces me incitan a que si va a estudiar a Eurípides que lo estudie pues de una posición feminista o de una posición de relaciones de poder entre clases dirigentes y esclavos en el antiguo griego, etcétera. Pero yo quería estudiar las obras, yo quería estudiar los textos, yo quería hacer una reflexión en torno al teatro, no tanto en torno a la cultura o a la sociedad, aunque eso también es muy importante y el teatro evidentemente o el arte no es ajeno a nada de eso. Estoy hablando desde lo que me pasó al inicio, al inicio. Y yo me encontré con unos textos que ahí sí yo yo choqué ya en términos argumentativos muy fuertes. Entonces, les estoy compartiendo algunos de los textos que yo me encontré o cosas que me dijeron. Yo me leí unos artículos que decían que no hay verdades sino solo interpretaciones y eso pues suena muy bonito. El problema es que si usted dice que no hay verdades sino interpretaciones pues usted está anunciando una verdad que se anula a sí misma. En otras palabras está pisando la lengua. Entonces ahí se pisaba en la lengua. Todas las culturas son iguales y hay culturas que cuidan más gente que otra, hay culturas que están pensando ir a Marte, hay otras culturas que tienen falsos positivos entonces las culturas pues no me parecen todas iguales. Y cuando yo estaba elaborando en el segundo año mi lista de autores porque en el segundo año usted tiene que tener una lista de más de 100 títulos para poder hacer sus exámenes doctorales y luego empezar su investigación. En esos 100 títulos uno de los miembros de mi comité me dijo que a mi bibliografía le faltaban autores de color. Entonces yo decía pero autores de color ¿cómo así quedan? Porque yo entendí que había muchos blancos más o menos entonces yo le pregunté a personas si conocía la falacia ad hominem ad hominem criticar a la persona y no a la idea ¿cierto? Como que acordó de ella entonces pues no me hizo más esa crítica pero sí fue me pareció muy inquietante y esto que va a compartir con ustedes sí pues me pareció supremamente inquietante esto que está aquí. La energía la ecuación de Einstein es una ecuación sexista porque privilegia la velocidad de la luz sobre otras velocidades que no son vitales puede ser pero eso a mí me pareció un argumento muy alojado o me pareció en el momento un argumento muy alojado de una posición pues que yo en el momento no compartía y estaba como muy muy en contra de ella por pues porque me parecía que no era coherente ni lógica pero entonces luego yo empecé a darme cuenta que yo no mentía como a gusto y yo me hice la primera pregunta esa fue la primera pregunta y las preguntas son muy importantes porque investigar es el arte de hacer preguntas y luego hablamos más de eso la primera pregunta que yo me hice fue ¿qué pasó? ¿qué pasó aquí? ¿qué están diciendo esas cosas? ¿qué pasó? ¿qué pasó? que yo no entendía qué pasó ¿cierto? nadie está hablando de un pirandelo ¿no? ¿qué pasó? nadie está hablando de novelistas ¿no? están hablando como de estas cosas y entonces yo hice un rastro del fenómeno fue lo primero que yo hice para entender el contexto yo me fui al siglo XIX para entender desde el siglo XIX hasta la actualidad que era lo que había pasado con la academia estadounidense entonces en el siglo XIX primaba mucho cuando usted estaba estudiando arte primaba mucho la biografía del autor pintor lo que sea y en el caso de los textos literarios o dramáticos la filología la intención era muy importante había un énfasis en la intención cuál es la intención del autor cuál es la intención del lenguaje ¿cierto? entonces el siglo XIX todavía practica muchas partes la segunda el segundo momento el segundo de la nueva crítica del formalismo americano que comparte mucho con el formalismo ruso que es un momento de forma no de intención sino de forma entonces estudian estructuras coherencia interna de los textos y se observa al texto dramático como un objeto artístico en sí mismo y se le estudia y se le dan preguntas es el segundo momento la nueva crítica que es primera mitad del siglo XX los años 50 muy famosos y el momento actual que es un momento posterior hay muchas posturas pero la que impera una que llama nuevo historicismo nuevo historicismo que revisa el contenido como la ideología se mete allí como el patriarcado se mete en el texto mejor dicho los malos pensamientos del autor un poquito el crítico juega a cura juega a el juicio de conciencia del autor y en general que tenemos acá pues una escuela que estudia la intención una escuela que estudia la forma y una escuela que estudia el contenido y yo decía pues que los tres hay que estudiarlos usted no puede usted tiene que estudiar los tres decía yo en el momento después de eso de rastreo y entonces yo me preguntaba qué hizo pasar qué hizo pasar a los académicos de la nueva crítica de estudiar la forma del texto cómo están cómo sus partes cómo sus partes crearon todo a estudiar el contenido ideológico del texto ¿qué hay? ¿qué hubo allí? entonces hay básicamente tres cosas la escuela de Frankfurt que es toda la teoría crítica alemana que bueno algunos sabrán de eso pues no hay momento como para hablar de eso el posmodernismo francés o el llamado posmodernismo francés pues Foucault bueno todo eso de arriba todo eso y muchas ideologías de izquierda esas tres cosas fueron como muy vitales para crear una universidad que se llama Berkeley que es muy buena y muy famosa el nuevo historicismo y este énfasis en el contenido cuál es el contenido ideológico de los textos bueno entonces al ocurrir esta transición yo me hice la segunda pregunta la primera fue ¿qué pasó? y la segunda pregunta que yo me hice en mi investigación fue bueno y yo ¿cómo puedo leer una obra sin politizarla? sin hacer proselitismo a la hora de analizarla ¿cómo puedo leer una obra sin politizarla? aunque eso no es negar la dimensión política de una obra ojo una cosa es la dimensión política de una obra otra cosa es hacer investigación en arte desde las ciencias políticas yo quería hacer investigación en artes entonces yo me devolví yo ahí me devolví pues me devolví ¿a dónde? pues me devolví a los griegos ¿qué más iba a hacer? ¿a dónde me iba a devolver? y me di cuenta de algo muy bonito y hice lo que hacían en el siglo XIX filología ¿cierto? pues con la primera palabra que empecé pues fue con teatro con cual otro iba a empezar estudiando entonces me di cuenta pues que viene desde teatrum del latín viene el griego teatrón que era un lugar para ver ¿cierto? un lugar para ver y lugar para ver teatrón viene desde que es observar algo impresionante entonces cuando cuando en Grecia pues ya ve paminondas caminamos vamos al teatro ellos estaban diciendo vamos a ir vamos a un lugar para ver algo impresionante es lo que estaban diciendo ah sí caminamos eso por un lado y por otro lado la palabra drama la palabra drama también es muy importante ¿cierto? viene el griego drama bueno que es hacer y actuar hacer y actuar y van a un lugar para ver algo impresionante que tenía que ver con el actuar y el hacer más o menos eso es teatro dramático desde lo clásico en síntesis un lugar para ver acciones impresionantes los teatrotes ¿cierto? bueno iban a ver acciones impresionantes allá obviamente era religioso pues el personaje del que nadie habla en el disco rey de Japón que todo el tiempo está ahí en el centro bueno entonces después de hacer eso pues yo me puse a leer con un señor muy chévere un inglés que ya jubiló un profesor inglés que era de otra escuela era de la escuela más del formalismo y con otro profesor que también un profesor americano de le gusta también mucho la filología entonces me puse a estudiar puse a leer horas griegas y me concentré mucho en Edipo pues porque fascinó Aristóteles y yo bueno si Edipo fascinó Aristóteles algo tendrá y aquí está Edipo con la Esfinge esta es una imagen de Edipo pues con la Esfinge y el hombre está meditativo ¿no? es un animal monstruoso de muerte pero el héroe aquí no está luchando el héroe está pensando que hay que ir jugando ajedrez me parece muy muy curioso un héroe un héroe en esa pose pero esa es una una imagen heroica porque es que el cerebro también libra grandes batallas entonces entonces ahí está Edipo con esa Esfinge y el hombre resuelve el enigma ¿no? ¿se acuerdan? el enigma de la Esfinge el animalito que en la mañana anda con tres perdón con cuatro en la tarde con dos y en la noche con tres entonces Edipo dijo el hombre y le ganó a la Esfinge animal enviado por era y le derrota a la Esfinge pero resulta que el enigma del Esfinge es el enigma de la identidad ¿cierto? el enigma del Esfinge es el enigma de la identidad y en Edipo la identidad es muy importante muy importante entonces Edipo Edipo es una obra muy rara porque es muy narrativa pero tiene acción porque todos los peronados llegan a contar un bochinche un cuento y es en ese bochinche que Edipo encuentra su identidad de bochinche en bochinche aunque Tiresia le dijo pila mijo no siga no, no ese Edipo tenía un carácter muy berraco y siguió preguntando haciendo entrevistas y terminó porque el conocimiento duele también y terminó dando cuenta de quién era bueno y saca los ojos y cuando se saca los ojos al final de la obrita Sofocles lo pone a andar con un bastón o sea que el enigma que él contestó era el enigma de su propia vida pero él no sabía porque es una obra llena de ironía y la ironía fusiona los contrarios ¿cierto? y hace que uno pase por el otro él no sabía él no sabía que al contestarle a la esfinge estaba respondiendo su propia identidad y por eso el título de la obra que no es Edipo Rex Edipo Rey no Edipo Tirano es el título que hay que porque Tirano en Grecia no es un tipo malo pues no es Pinochet pues no es un tipo malo Tirano no era alguien malo Tirano era el que asumía el poder y que usurpaba el poder sin heredarlo ¿sí? no estaba en la línea de sucesión la cortaba se volvía Reisito y bueno perdón se volvía Tirano y mandaba Edipo es eso Edipo porque Edipo en teoría no hereda el poder pero en realidad sí lo hereda entonces desde el título mismo hay una ironía pero en síntesis Edipo me dio la lección de que el enigma del esfinge es el enigma de la identidad que hablar que algo hay en el drama no en el teatro no en la puesta en escena sino en el texto mismo que me puede dar la pista sobre la identidad algo hay allí ¿cierto? y evidentemente yo hice la reflexión como actor yo tengo que encontrar las acciones que le dan identidad a los personajes como actor en síntesis en el teatro dramático son las acciones las que le dan identidad a los personajes no tanto el grupo Edipo ni que era había que el grupo era yo y Tebano yo y de Corita él ni que era había cuál era su grupo ¿cierto? pero él actuó y esas acciones dejaron unos ecos y luego al final encontramos cuál es el hilo que une a todos esos ecos de la acción es una cadena de causa-consecuencia ¿cierto? las obras funcionan así usted llega al final y empieza a devolverse analizar las obras desde el final para atrás es muy bonito por eso porque le revelan cómo usted llega hasta ese último momento entonces la identidad está en esa acción no en la afiliación en el teatro no es en cuál es el grupo el personaje sino qué hace el personaje ¿cierto? qué dice cómo piensa bueno muchas cosas y a ese punto cuando yo ya estaba allí me di cuenta de varias cosas primera cosa que me di cuenta es que investigar es el arte de hacer preguntas haciendo preguntas es que uno se mueve si en el drama es una secuencia de acciones en en la investigación es una secuencia de preguntas obviamente pues con respuestas que llegan a otras hasta que usted lea unas conclusiones también el arte de elegir palabras claves usted tiene que elegir qué palabras va a usar para investigar no puede algo investigar bueno qué va a investigar paredes cielos identidades drama texto investigar sonido qué es lo que investigar cuál es la palabra que va a hacer que va a hacer con la que usted para un buen rato también el arte de elegir casos de estudio o sea elegir a dónde cuál es el objeto con el que voy a pasar más tiempo voy a investigar las meninas de Velázquez ese es mi caso de estudio voy a pasar bastante rato con ese objeto hay que elegirlos bien pero es más o menos como una relación de pareja entonces una vez hasta pelea con sus casos de estudio hay que elegirlos bien y por último al menos en el doctorado que yo hice es el arte de argumentar de poder hilar con el lenguaje en este caso el inglés un argumento coherente bueno entonces de eso me di cuenta yo hasta este momento yo no había empezado aquí a hacer mi investigación no apenas ya empezaba la primera pregunta que yo me hice ya empezando mi investigación como tal digamos obviamente la investigación ya había empezado pero ya pues digamos que seriamente la primera que me hice es qué es la identidad pues como yo he estudiado filosofía y toda esa vaina pues yo me puse a leer qué es la identidad de eso como han dicho leí desde leí hasta economía leí la fábula de las abejas bueno mucha cosa para poder responder esa pregunta y obviamente mucho drama mucho texto y muchas obras para poder responder esa pregunta qué es la identidad y me fui a la filología que es lo que me habían enseñado desde el siglo XIX y resulta que identidad pues viene de una del latín idem que es lo mismo cierto uno igual a uno cierto en la matemática es muy fácil hablar de identidad en la vida es más complicado pero uno igual a uno cierto la identidad significa lo mismo y ahí surgió la siguiente gran pregunta cómo cómo va a ser lo mismo algo que cambia al empezar esta charla yo era uno tenía nervios aquí en este momento ya soy otro y si la charla sale muy mal al final pues voy a hacer otro y voy a estar arruinado entonces la identidad se me va moviendo eso no es lo mismo entonces yo como hay que lo mismo y entonces me encontré con un señor yo me encontré con un señor que volvió mi ahora amigo uno mismo ahora amigo en la investigación un francés que trabajó mucho en los Estados Unidos Paul Riquera Paul Riquera algunos lo han oído algunos lo han oído a lo que Paul Riquera y él trata de responder esta pregunta de resolver esta paradoja de cómo puede ser lo mismo algo que cambia entonces él dice no es que usted en la filología puede hablar de identidad de dos maneras usted puede hablar de identidad como el idem el idem o puede hablar de identidad como el ipse o sea usted puede hablar de identidad como lo mismo o como el sí mismo el yo pues eso dice eso dijo Paul Riquera entonces cuando Paul Riquera dice uy este man está como chévere y me puse a leer al hombre Paul Riquera y él tiene una concepción muy bonita del yo el yo es una historia y pues comparte la posición con mucha gente pues que no hay alcanza a nombrar la hora palabras más palabras menos lo que Eman dice es que yo soy un sujeto cambiante en mi historia yo soy protagonista de mi historia porque yo estoy montado aquí en la película filmando ¿cierto? pero resulta que yo soy un objeto en la historia de todos los demás yo no soy el protagonista soy un personaje más ¿cierto? entonces en mi historia yo soy protagonista no de todo el mundo pues yo no soy el protagonista soy otro personaje y así lo dice él entonces eso me parece muy chévere porque es pensarme como sujeto pero al mismo tiempo como objeto ¿cierto? y eso pues ya verán guarda mucha relación con el teatro porque la interacción se vuelve muy importante como yo actúo ¿cierto? y como soy actuado que yo me tomo un vasito con agua ¿cierto? estoy transformando al lago porque le estoy integrando pero el agua me está cambiando a mí porque me está hidratando o sea que cada acción realmente es una interacción la vida no es unidireccional sino bidireccional bueno entonces fue Paul Riker que me dio esa lección tan bonita y la remató Ibsen la remató Ibsen porque pues uno lee filosofía pero tan abstracto pero cuando uno lee drama es como más chévere porque es una historia con diálogos entonces yo me leí mucho a Ibsen sobre todo las primeras obras que eran en verso más imaginativas y a Ibsen le acaba mucho la piel es un momento en el que lo romántico le empezó a chocar mucho mucho lo romántico pues que era el movimiento estético pues imperante antecitos de él y no, no, no esto no me gusta y él escribió dos obras muy bonitas una se llama Brand sobre un cura pues que se deja llevar por lo ideal y olvida lo real y que muere la esposa y le muere el hijo acaba loco por allá en un mamar dicho y otra que se llama Pierkind Pierkind ¿cierto? una obra que aparentemente habla sobre la identidad noruega habla sobre la identidad nacional pero Rolta Kirsten le está mamando gallo a eso él le encanta mamar gallo pero en esa obra él escribió nadie muere en mitad del quinto acto nadie muere en mitad del quinto acto entonces con Pierkind el hombre empieza a hablar sobre el yo y en esa obra este man de Pierkind que es joven ¿cierto? romántico tiene un espíritu tiene una energía ese personaje siempre habla del yo 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 tengo un yo como una esencia ¿cierto? en mí que es lo que lo que me hace a mí lo que yo soy y al final en el quinto acto cuando él empieza a recorrer sus pasos y empieza pues a hablar con la gente con la que él había hablado a lo largo de toda la historia muy bonito el del quinto acto de Pierkind muy rata unas personas muy bacanas el man empieza a escuchar los ecos de las historias que de él tienen los demás y empieza es como un peregrinaje ¿no? por esto las versiones de Pierkind que habitan en la gente que él conoció y entonces después de ir como todas las versiones él dice ahí fue pucha y ahí hay una y hay una imagen muy bonita y él cogió una cebollita y él dice esta cebolla es el yo vamos a ver dónde estoy dónde está el yo lintiano la esencia y le empieza a quitar las capas de la cebolla y las capas de la cebolla y al final no hay cierto no hay nada y él dice ay we pucha verá que yo soy un poco de capas piensa entonces él se quiere encontrar y bueno al final él se encuentra en Solveig cuando ella le dice yo soy tú tú siempre estás mi fe mi esperanza y mi amor bueno es el eterno femenino es otro tema y ahí se encuentra pero entonces él se encontró en otra persona y en esa horita yo no es una esencia no es lo mismo depende de los demás como dice Paul Ricker ¿cierto? depende de la interacción hay algo que parte de mí pero de alguna manera yo via todo yo existo en un poco de historia en coordinadas muchas películas que también tienen formato entonces hay muchas versiones que están en otros que también informan de lo que yo soy y eso me pareció muy bonito y me permitió entender cómo por ejemplo yo desde el drama puedo hablar de lo que están hablando pues estos teóricos estos filosofos cómo el drama sabe cosas ¿cierto? para saber cosas uno no se tiene que remitir en el drama mismo uno puede encontrar un conocimiento muy importante pero resulta que esto de que yo era hispano y la identidad y eso estalló bueno Black Lives Matter y muchas cosas a mí me tocó la presidencia de Trump ¿cierto? la identidad grupal estaba muy ferviente allá y la gente y hablando entonces yo también investigué eso ¿qué es esto de ser hispano? ¿qué es ser colombiano? ¿qué es ser hincha de la América? ¿eso qué significa? ¿qué significa ser miembro de un grupo ¿cierto? que es el actor que es el gremio de los que es un gremio entonces este señor Apia que es un tipo muy bacano trabaja en Nueva York pero él habla un inglés un inglés como si se estuviera escuchando alguien de la BBC un inglés británico extremadamente pulido el inglés de la reina entonces él contaba que cuando él se montaba un taxi y el taxista no lo veía y él empezaba a hablar pues la gente creía que había un cierto el príncipe carlos pero cuando lo veían veían a un africano entonces ¿qué pasó? no me esperaba esta imagen al escuchar esa voz entonces él habió mucho eso un tipo de una familia noria africana muy bien educada y él empezó a reflexionar sobre la identidad grupal y dijo no pues que la identidad grupal es como una idea que tenemos en la cabeza hay gente hay grupos en el mundo pero lo que prima es como la idea de esos grupos una idea que tenemos en la cabeza y esa idea es unos patrones de comportamiento ¿cierto? los ingleses hablan de una manera los americanos de otra unos patrones de comportamiento y unas expectativas que uno tiene como están unos patrones de comportamiento entonces voy a esperar eso estas cosas de ese grupo de esa persona y eso me pareció muy chévere lo que él decía y yo le agregaría a eso que eso fue un poco también lo que brinda mi investigación afectos no es solo no solo idea patrones y expectativas sino que hay emociones en esas identidades o sea la gente se mata por un color bien sean partidos políticos o equipos de fútbol algo hay o colores de piel hay algo en la identidad grupal que es visceral conecta con el sistema límbico vainas parasimpáticas o sea procesos bioquímicos muy antiguos muy antiguos que tienen que ver con la supervivencia tribal de nuestra especie estamos hablando de un pasado arcaico y por eso no se va y hay grupos en todos lados bueno entonces de eso habla paya y habla riquera cierto entonces yo desde ahí dije wow wow claro es que la identidad grupal importa mucho yo no la puedo omitir no la puedo omitir tengo que entenderla entonces me hice la siguiente gran pregunta antes de entrar a hablar de drama y de todo esto o en mis casos de estudio la siguiente gran pregunta ¿por qué pesa tanto la identidad grupal en los Estados Unidos? entonces les voy a mostrar unas imágenes hay una diapositiva con imágenes muy fuertes por favor si no la quieren ver pongan no miren a la pantalla yo les digo cuando va a aparecer y cuando se va Estados Unidos es un país muy raro empieza así el 4 de julio 1726 empieza así Thomas Jefferson escribe una letra muy bonita nosotros sostenemos estas verdades que son autoevidentes que todos los hombres son creados iguales ella le embarro porque no puso a las mujeres y las mujeres tampoco esa es otra historia dice el hombre pero se mantenía esclavos huevón como es que todos somos iguales y que todos somos libres y que esto es autoevidente y hay un poco esclavos ¿cierto? hasta él tuvo relaciones con un esclavo Sally Jennings y bueno hubo un problema ahí por los hijos naturales de Jefferson bueno entonces ese es un país que surge históricamente con esquizofrenia por un lado la libertad pero por el otro la esclavitud hubo guerra civil por eso de repercusiones muy grandes y el pueblo afroamericano afroestadounidense fue el epicentro de eso un momento de esclavitud un momento de guerra civil un momento de reconstrucción un momento de segregación un momento de lucha por los derechos civiles un momento post derechos civiles y en ese estamos actualmente bueno esto es muy complicado porque el comportamiento de la nación hacia gran parte de su población fue atroz y aquí vienen unas imágenes muy fuertes entonces allá en ese país hacían del asesinato de una persona negra un espectáculo público teatro teatro macabro 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 que uno no no entiende hacían unas ceremonias ritualizaban ese horror ritualizaban la raza y para los que están viendo por favor pongan mucha atención en las túnicas que utiliza el Ku Klux Klan miren como ellos están disfrazados por una imagen que viene ahora hay incluso niños mirando eso en esas multitudes todo el pueblo se reunía para observar el linchamiento y muy injustos muy injustos a veces y los linchados los linchados en el 99% eran afroestadounidenses eran el chivo expiatorio con el que las comunidades purgaban sus purgaban sus pecados una cosa muy 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 espantosa pasaba allá esto pasó mucho durante segregación sobre todo en el sur aunque también pasó en el norte el norte no es inocente el norte de Estados Unidos y esto y esto era un espectáculo masivo esa es una película muy famosa el nacimiento de una nación muy famosa el tipo que va en ese caballo el tipo que va en ese caballo es un tipo es un tipo como el de Ku Klux Klan porque esta película está basada en una novela que se llama The Klansman el hombre del clan es una apología a la raza y es como un caballero teutónico la orden de los caballeros teutónicos entonces las leyes en los Estados Unidos eran unas leyes que hacían legal este tipo de imágenes o que hacían legal un tipo de cosas que van a ver adelante y adivina adivinanza quien se inspiró en las leyes raciales de los Estados Unidos para crear probablemente uno de los horrores más grandes en la historia que fue el holocausto pues el señor Adolfo Hitler el del bigotico se inspiró en las leyes de los Estados Unidos para crear las leyes de la Alemania nazi te imaginas cuáles eran las leyes de América entonces la gente pues tenía que pagar por unas cosas muy horribles como tomar ir a diferentes baños ser ciudadanos de segunda categoría mejor dicho la esclavitud no había terminado y eso hasta el sol de hoy continúa hay gente que no acepta la integración que está empecinada en mantener vivos los símbolos confederados bueno eso es un problema muy tenaz porque el color de piel marca mucho en ese país hasta el teatro tenías que ir a otro lado ¿cierto? si no tenías el mismo color de piel de la mayoría y por eso la democracia es también muy sospechosa porque como decía Benjamin cuando hay mayorías y hay una minoría y hay un modelo democrático la mayoría puede volver triza a la minoría por votos Benjamin Franklin fue consciente de eso de los orígenes de América y la democracia son dos lobos y un cordero decidiendo qué hay para la cena eso era la democracia para Benjamin Franklin a lo mejor por eso a Borges no le gustaba tanto entonces al ver esta realidad tan tenaz al ver esta realidad tan tenaz pues yo digo no pues ¿cómo no va a importar la identidad grupal con esa barbaridad histórica tan grande? y hay como dos perspectivas una es la de Malcolm X el movimiento de los derechos civiles fue muy importante para terminar con todo eso o por lo menos transformarlo Malcolm X decía una cosa by any means necessary esto hay que acabarlo porque tenemos que luchar por nuestros derechos como sea como sea tenemos que luchar por nuestros derechos Maquiavelo el fin justifica los medios el fin es son igualdad de derechos no importan los medios y la otra perspectiva la otra perspectiva es la de Luther King la de Luther King que es una perspectiva en la que King lo que lo que buscaba era la vía de Gandhi la vía del pacifismo entonces él en una marcha que esto es teatro esto que que le voy a contar aquí 250 mil espectadores había en en Washington en el Washington Square que es muy famoso donde está una fuente y un obelisco 250 mil personas estaban ahí en 1963 y una amiga él estaba dando un discurso y una amiga le decía a Luther King tirate decirles del sueño bueno decirles del sueño el sueño que vos tenés decirles del sueño y ahí a Luther King le pasa algo pum y como que se activa en la vertical y on y on se vuelve y on y empieza a tirar unas líricas le digo yo I have a dream I have a dream y esa es la frase repetitiva I have a dream y es muy bonito y muy poderoso porque ella está hablando desde la improvisación y lo que dice Luther King en un momento ese discurso es yo tengo un sueño que algún día mis cuatro pequeñas van a vivir en una nación que no las va a juzgar por el color de la piel sino por el contenido de su carácter yo leo eso luego de ver todo ese horror y digo wow este man tiene algo muy interesante y resulta que en inglés character también significa personaje también significa identidad y el contenido del personaje o del character está en las acciones entonces yo dije hay una forma de hablar aquí hay una forma de hablar del personaje respetando la afiliación pero concentrándome en las acciones lo tengo y Luther King me dio la pista me dio el empujonito que me faltaba y empecé ahí empecé y lo primero que yo hice fue mirar al drama como un lugar al texto dramático como un lugar para imaginar e interrogar identidades humanas ficticias a partir de acciones ahí hay un territorio para hablar de la identidad muy fecundo ¿cierto? y yo me hice una pregunta que fue muy importante que fue la que determinó el rumbo de mi investigación relacionada con los casos de estudio ¿qué autores afroestadounidenses piensan la identidad desde la acción individual y no desde el grupo? eso fue muy importante ¿cuáles son esos autores que no niegan ese peso histórico del grupo pero que tampoco niegan la agencia individual del individuo que ven al personaje como un individuo como un miembro de una masa y entonces yo los encontré y estos son los que yo encontré yo encontré muchos pero elegí estos seis elegí estos seis estos fueron mis amigos mis amigas y mi amigo mucho tiempo Alice Childress Adrienne Kennedy Antzaki Shange Susan Laurie Parks June Jordan y Terrell Alvin McCraney mujeres una perspectiva distinta yo pasé mucho tiempo con sus obras y particularmente con una de cada uno con una de cada uno yo elegí una obra de cada uno de ellos y me concentré mucho en esas obras y las obras las pensé cronológicamente para ver cómo en esas décadas un autor afroestadounidense pensaba el problema de la identidad uno en los 50 antes de los derechos civiles uno en los 60 en pleno fulgor uno en los 70 en el momento de liberación femenina los 80 hay una hay como una pausa y bueno Reagan, Thatcher pero August Wilson produjo mucho allí entonces los 80 los 90 The America Play Susan Laurie Parks con modernismo un traje muy fuerte 1995 otra en los 90 porque en los 90 también el fenómeno del multiculturalismo es muy fuerte y June Jordan lo maneja y uno en la primera década del siglo XX ¿cierto? aquí tenemos a alguien que está diciendo algo en el chat pueden formular su pregunta a través del chat y Alejandro bueno entonces entonces yo con estas seis obras me armo y empiezo mi investigación interrogando la identidad de los personajes en estas obras sin entronar sus identidades grupales yo no entroné sus identidades grupales yo no entroné sus identidades grupales yo no entroné las identidades grupales de estos personajes yo hablé de la identidad de estos personajes desde lo individual y para poder hacer eso pues formule la palabra irseida no es que yo me la haya inventado es una palabra que está en el diccionario que significa identidad personal individualidad ser yo mismo ser yo mismo irseidad y yo la la elaboré desde una eh tomando prestado la concepción de yo de por el riqueza ¿cierto? la identidad como interacción entonces el sujeto objeto yo pensé la irseidad como como interacción del yo con 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 sí mismo con otros con el ambiente y con ideas con ideas que son muy las interacciones con ideas a veces se dan de lado es muy importante tenerla en cuenta las ideas las ideas definen de una manera contundente en ocasiones entonces la irseidad es una comprensión de la identidad como interacción con uno mismo u otro ambientes ideas ¿cierto? y a partir de ahí fue que empecé a analizar a los personajes cómo estos personajes interactúan con ellos mismos con otros con ambientes y con otros y para poder analizar a los personajes dentro de la obra yo no yo no me alejí un poco de la idea representativa del teatro que el teatro refleja o humita la vida realmente creo que pues es es incorrecto imprecisa esa idea y empecé a hablar del 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 drama como refracción y y concebir una cosa a la que llamé refracción estética que más o menos es un es una posición una perspectiva que analizar cómo la obra de arte captura un momento de lo real no cómo lo refleja sino cómo lo captura en un cambio de medio en un cambio de al menos medio a través de las palabras a través de las imágenes a través de los unidos es decir el arte no refleja sino que refracta a la vida y en el caso del drama pues el drama refleja la acción desde el lenguaje la acción humana desde el lenguaje es decir hay un uso poético allí del lenguaje y el lenguaje y este lenguaje dramático habla de las situaciones y unos conflictos y unos valores ¿cierto? pero está organizado este lenguaje está organizando unas estructuras actos de escena ¿cierto? unas estructuras dramáticas que era lo que la nueva crítica analizaba las estructuras dramáticas entonces yo me fui a la nueva crítica la que al menos habíamos hablado fue la nueva crítica estudiar estructuras y también a la escuela biográfica o intencional del siglo XIX porque creo que le importa la experiencia del autor le importa mucho entonces elaboré mi propia posición usando las tres posiciones imperantes los tres paradigmas desde la intención del autor la experiencia del autor como condicionar formas y estructuras desde la forma de la obra desde la análisis estructural forma de la obra y desde el contenido ¿cierto? que tiene que ver pues también con la intención como la experiencia como la ideología del autor se refleja en la obra y al hacer esto pues me di cuenta que la investigación en arte o la que yo quería tenía que ser interdisciplinar lo primero pues tuve que zambullirme en la historia mucha historia toda que leer mucha filosofía toda que leer economía ciencias políticas psicología sociología ¿cierto? lingüística filología para poder elaborar la investigación y mucho material de consultas las obras obviamente otras obras de los autores otros trabajos no necesariamente de los autores que se ha dicho de ellos artículos de revistas puestas en escena imágenes programas de mano conté con el apoyo durante pandemia de archivistas de diversos archivos de los Estados Unidos que escanearon un material y me lo enviaron y así pude terminar mi investigación mucho material de consulta y armado de todo esto entonces yo me adentré a interrogar a las personas en estas obras en estas obras y la primera obra que yo analicé la primera obra que yo analicé fue Traveling Mind de Alice Child Traveling Mind les voy a compartir ahora una imagen una imagen de Traveling Mind aquí en Traveling Mind esta es una obra como ya les había dicho esta es una obra que trata escrita en 1955 antes de los derechos y desde la época de los 60 en donde la legislación pues logró se lograron los cambios significativos en la legislación y se modificó incluso la enmiendas constitucionales y esta obra es una obra que trata sobre la explora la producción de una obra en Broadway sobre el linchamiento una obra que es producida escrita dirigida por blancos pero es actúa por amores estadounidenses entonces hay una tensión muy fuerte de relaciones de poder muy interesantes y esta obra Children está muy interesada en interno de la representación teatral en interno del estereotipo como el personaje que es eso que es un estereotipo como se construye como opera y para para estudiar el estereotipo ella elabora una estructura metateatral que lo que permite es poner en tensión esos dos mundos el mundo de los actores y el mundo de los personajes que ellos tienen que interpretar ¿cierto? acá son 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 personajes complejos individuales acá son estereotipos completamente unos paranáes típicos casi que unas tipologías entonces entonces esto pasa porque resulta que Children tiene una particularidad ella fue una actriz interracial entonces ella podía habitar en los dos mundos ella podía habitar en el mundo de los blancos en los restaurantes pero no era lo suficientemente blanca como para que le dieran papeles blancos o lo suficientemente abro como para que le dieran papeles abro entonces ella no podía actuar no podía actuar por su tonalidad y ella decidió escribir decidió expresar la escritura y en esta obra sobre el hinchamiento ¿cierto? ella analiza mucho esto de la producción de imágenes teatrales es muy consciente del peso del color de la piel y de cómo se construyen estos personajes su esposo vivió participó de un programa de televisión muy famoso donde el personaje está completamente estereotipado el personaje no periódico actuado personaje elaborado desde el prejuicio y el estereotipo que no corresponden a la realidad de un grupo humano sino a los prejuicios que otro grupo humano en este caso el de los blancos tenían de los afros ¿cierto? entonces entonces lo interesante es que aquí aquí hay una actriz hay una actriz que tiene la oportunidad de actuar en Barbie en esta obra ¿cierto? William Mayers y a ella le dan el paraplante el protagónico y entonces ella está muy feliz por interpretar este personaje pero ella empieza en el transcurso de los ensayos de los ensayos de la obra ella no le empieza a gustar el personaje ella ve que el personaje que le dan es un estereotipo y no le encuentra coherencia dramática lo más importante para ella en el inicio es la coherencia dramática del personaje ni siquiera el color de la piel no le encuentra esta actriz no le encuentra coherencia dramática su persona es una madre que entrega a su hijo la justicia blanca y ella dice ¿cómo así? ¿cómo una madre va a entregar a su hijo la justicia blanca y no lo va a defender y proteger yo no entiendo esto esto no pasaría esto no pasaría dice eso ella niega la validez del personaje que le toca la actriz en dentro de esta obra ella niega la validez del personaje que le toca y entonces entonces Childress a partir de la historia de esta actriz que está en conflicto con su personaje y con el director blanco ¿cierto? empieza a explorar el tema de las imágenes teatrales y cómo se producen pero ella no ahora la crítica es del individuo porque el elenco afro ellos no están con Willard a mi dios ellos están bien no le importa actores estereotipos porque hay un problema de supervivencia por medio pero Willard es distinta ella dice sí yo también tengo que sobrevivir pues yo le digo no a esto yo le digo no a esto yo tengo una dignidad artística ¿cierto? y no voy a hacer esto y al elaborar la crítica desde el individuo Willard queda sola queda sola en su crítica en el elenco afro no está con ella y ella termina diciéndole al director acorralando al director blanco que es condescendiente y que es fascista inmediatamente convierte en la enemiga del pueblo la enemiga del pueblo para pensar diferente este personaje esta heroína se arriesga a la soledad ese es el precio por ser diferente la protagonista corrala al director y revela sus prevenciones raciales pero la dramaturga no está usando al grupo está usando a un solo personaje para elaborar su crítica es decir el personaje individual que no hay grupo sino individual tiene una singularidad y es capaz de efectuar al menos una pequeña protesta es capaz de hacer cosas tiene anímica sus acciones repercuten y están autodeterminadas están terminadas por el por la heroína misma entonces yo entendí que hay una dimensión individual del personaje en estos autores hay autores que no están trabajando del grupo sino explorando al individuo pero no incluso queda solo abandonado por su propio grupo al final de la obra Chilver se está elaborando una crítica ¿cierto? que tiene que ver con un grupo pero a partir del individuo y con esa idea yo me fui a la siguiente obra que fue Funny House of a Never y les voy a compartir la imagen de la obra y aquí en Funny House of a Never que ya es escrita en los 60 escrita por Erin Kennedy que escribe esta obra cuando su esposo tiene que viajar por cuestiones de estudio de trabajo al África y ella lo acompaña y ella escribe esta obra en ese viaje ¿cierto? de New York pasan por Europa y en el África y ella escribe esta obra y la primera vez que ella cuenta que no puede lidar el pelo porque las mujeres afroamericanas se alisaban el pelo ellas tenían que verse como Libran Blanca ¿cierto? entonces en esta obra Kennedy que en una una particularidad igual que Chilvers ella también era internacional ¿cierto? tenía los dos tenía las dos razas en sí y en esta obra ella explora precisamente un personaje internacional como este personaje de forma suya entiende en un ambiente social altamente racializado la heroína de esta obra se llama Sarah Nick Rosara y ella habita en un ambiente altamente polarizado en términos raciales y Chilvers empieza a interrogar la identidad de Nick Rosara a partir de las historias que ella se cuenta a sí misma el problema de cuenta de sí misma o sea que su identidad empieza a parecer como una narrativa como una narrativa la identidad grupal empieza a parecer como una narrativa y en este orden de ideas ¿cierto? de explorar la identidad del personaje y ven que Neyton toma unas decisiones muy audaces y es que ella no explora este no es este no es un no es un drama de de conflictos externos no conflictos internos y ella se va a la exploración de la mente del personaje lo que pone en escena es la psiquis del personaje es un teatro de la mente y lo hacen no poniendo a Nick Rosara sino a tres a cuatro figuras que representan sus yos perdón que tiene su yo fragmentada y estas figuras están elaboradas a través de imanes surrealistas y expresionistas una se llama la reina Victoria la que es de Habsburgo Jesucristo y Patricio el mártir revolucionario entonces ella explora la psiquis del mundo interior eso es lo que le interesa a Chilver para donde pega el perno hacia el padre afro o hacia la madre pero tiene que elegir porque es un ambiente que la obliga a elegir pero ella no es ni de acá ni de allá ella es las dos como hace el personaje carece en un lugar propio tiene un lugar en la mitad no existe no tiene un lugar de pertenencia y esto lleva a este personaje a desarrollar una especie de de compulsión esquizoide le toca construir su propio mundo y su propia fantasía de quién es ella de quién es ella y la forma en que se desarrolla esta historia es muy interesante porque Kennedy utiliza una estructura muy muy bonita que es la estructura de la fuga para contar esta historia no es una estructura metateatral ni de aquí hay mucha metateatralidad ni es una estructura de causar consecuencias sino de repetición variación y acumulación y esta partida está elaborada a partir de monólogos el elemento lírico es muy fuerte y los monólogos se repiten pero cambian tienen pequeñas variaciones y estas pequeñas variaciones tienen que ver con una acumulación de las tensiones entre las las identidades grupales que están en conflicto dentro de Sara Europa y África ¿cierto? Blanco y Afro hay una tensión muy fuerte y los la forma en como ella se expresa de ambas identidades grupales pues empieza a marcarse de manera muy contundente de un valor positivo y deseado a la identidad blanca y un valor altamente negativo incluso maldecido para la identidad afro se empiezan a acumular las dicotomías las tensiones entre estos dos grupos en esa estructura de repetición variación y acumulación cada vez peor cada vez peor en los valores hacia una y cada vez más positivos hacia la otra y de alguna manera de alguna manera aquí perdón Kennedy lo que hace es evocar evocar la tragedia familiar de un personaje que termina matándose a sí mismo porque es una tragedia familiar ¿cierto? que tiene un elemento de satire porque trata de eliminar la parte africana que hay en esa que en esa del padre porque le es imposible habitar en la identidad europea en la mano este personaje se termina autodestruyendo y es una tragedia familiar como las tragedias griegas ¿cierto? que de alguna manera pues tiene una connotación política incluso histórica la historia de los Estados Unidos es una historia de linares enfrentados y la obra respraca esta tensión histórica el personaje quiere ser europeo rechaza lo africano pero tiene el pelo su pelo tiene ese ensortijado no es lasco la delata y este personaje adora el cabello de su madre el personaje el pelo de su mamá lasco pero tiene el pelo del padre y lucha por alizarse el pelo y el pelo se convierte en un símbolo cruzopolítico y al final queda calvo y como ya lo había dicho anteriormente se autodestruye si aborto no puede la forma como Kennedy habla de estas tensiones me pareció muy interesante porque las identidades europales blanco y afro europea son historias que el personaje se cuenta todo el tiempo que repite que va y que acumula historias 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 la identidad grupal de alguna manera es una historia en esta hora una historia que cuenta una idea con unos patrones de comportamiento unas expectativas de comportamiento y unos valores afectivos unos valores afectivos ¿cierto? aquí aquí esos valores están enfrentados y este es el punto clave el valor que se le da a la identidad grupal hay una identidad grupal de ahorrecidas hay una identidad grupal de enviosas en este caso valor positivo de la europa y valor negativo de la africana y al leer y al analizar esta obra lo que más impacto me causó fue comprender que el valor absoluto que se le da a la identidad grupal el valor absoluto que este personaje le da la identidad grupal le destruye la identidad personal cuando se entró en una identidad grupal cuando ese único cuando su valor es absoluto y es el único el único mecanismo de referencia la identidad individual desaparece completamente es aniquilada y esto de la aniquilación de la identidad individual me llevó a la siguiente obra que es una obra que empieza con una personalidad individual aniquilada que es una obra de entusakishan cierto que ya ocurre en una década distinta en la década de los 70 como ustedes saben es la década no de los derechos civiles sino de la liberación femenina y esta obra de entusakishan es muy interesante en ese sentido porque refracta ese momento para chicas de color que han considerado suicidio cuando han adquirido su visión escrita en 1976 la autora Shang al principio tenía una conciencia racial muy fuerte pero como vivía en un momento de liberación femenina se despertó su conciencia de género muy fuerte y encontró como que lo racial no bastaba para hablar de su experiencia como mujer había una dimensión explorada allí que apenas estaba explorando y a la vez encontró que pese a que como mujeres muchas de sus amigos y compañeras compartían experiencia y una dimensión individual muy fuerte que no podía ser negada y en esta obra ella pone en la experiencia individual a partir de un colectivo poético es decir ella muestra la realidad del grupo pero lo hace sin negar la realidad del individuo y de alguna manera esta obra interroga esa relación simbiótica entre individuo y comunidad entre individuo y comunidad Shang que descubre a la raza el género y luego el individuo y descubre que el individuo tiene como importante y es que es único entonces ella en esta obra la obra ella primero ella fue poeta antes que dramaturga de hecho se vuelve dramaturga un poco por accidente esta obra tiene una estructura en collage importante para hablar de diferencia y variación muchas muchas experiencias individuales que juntas crean un collage que tienen significado propio desde lo grupal este es un collage de experiencias individuales de esta obra y esto empieza cuando ella estaba en la costa en la costa oeste en California como un poeta haciendo performance en bares con su poesía entonces ella tiene una colección de poemas luego viajan a un festival en Nueva York en la costa y le ven la hermana de ella le de potencial a esto y le dice ¿por qué no te hablas con él? te voy a aprentar a alguien entonces ella conoce Shange a Oz y a Scott que es un director que le presenta un ensamble de un grupo de actrices y empiezan a grabar la obra empiezan a grabar la obra y en el ejercicio de decir los poemas de actrices es que es un arco dramático de la obra porque empiezan a grabar poemas dependiendo de la personalidad de cada una de ellas y les dan como 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 no el personaje de esta actriz es como un personaje sino que es el color de la uno de los colores del arco iris y hay una y hay una que no tiene el color del arco iris sino que su color es el café brown el café entonces en el ejercicio de decir los poemas empiezan en el arco dramático ¿cierto? y al principio de la obra hay un personaje individual una chica de color que está completamente alienada ella no tiene ella no ella está completamente alienada como individuo tiene existencia desolada ¿cierto? ese es el inicio y ella va a convertir como en el personaje mítico de esta obra está alienada y al final de la obra al final de la obra va a trascender va a trascender gracias a la comunidad que se ha creado alrededor de ella o sea que en esta obra en esta obra se unieron las dos cosas del individuo y del grupo esta obra pone experiencias individuales en escena a partir de un individuo y explora esa relación simbiótica entre individuo y colectivo el individuo necesita el colectivo para existir ¿cierto? pero y el colectivo del fin y al cabo es un conjunto de individuos hay ahí una relación simbiótica muy interesante a veces a veces la relación es simbiótica entre la comunidad y el individuo que pertenece a ella a veces es una relación absolutamente antagónica de destrucción entre un individuo y otra y otra y otro grupo ¿cierto? entonces lo que empieza a aparecer en esta obra es una idea de que la comunidad la comunidad no se hereda la comunidad no se hereda las comunidades no se heredan las comunidades se construyen uno no uno por tener cierto color de piel o por tener pertenecer cierto lugar sí digamos que en el papel o legalmente sí pero la realidad de esa comunidad tiene que ser construida cierto entonces en esta obra es a partir del compartir una experiencia colectiva que surge la comunidad y al surgir la comunidad esa comunidad le permite al individuo trascender esa relación es muy bonita que es un poco la relación del teatro para que haya obra para que haya una identidad para que la obra ruede imaginada en la mente de muchos espectadores de forma distinta pues tiene que haber una comunidad artística interactuando de alguna manera frente a ellos para que surja esa ilusión tan bonita del arte entonces en esta en esta obra en esta obra al final de esta obra yo me doy cuenta pues que la comunidad la comunidad es co y el individuo son co constitutivos las comunidades son territorios de experiencia los grupos son territorios de experiencia pero aquí me doy cuenta que hay una diferencia entre una comunidad pequeñita y un grupo grande anónimo ser colombiano de ciudadanía algo nos une legalmente por circunstancias completamente completamente azarosas de la vida pero realmente realmente la nuestras comunidades son mucho más pequeñas la gente con la que trabajo la familia con la que estoy mis hijos mi nene que estaba llorando ahora ustedes en su realidad la comunidad de la maestría las comunidades son mucho más pequeñas y son más reales que las identidades colectivas que son mucho más abstractas cierto entonces esta obra me ayudó a pensar ese rol del colectivo tan importante en el individuo y en el personaje individual una cosa es una comunidad otra cosa es una identidad individual y otra cosa es una identidad grupal hasta ahí yo vivo en este punto y resulta que después yo me leí una obra que es muy rara muy rara yo no la entendí yo no sé cómo le voy con esto pero yo no la entendí al principio que se llama The America Play The America Play que es una obra de Susan Lottie Parks que escribe en 1994 en la que presenta la historia de una familia abandonada por un padre obsesionado con pertenecer a la historia el papá de esa familia se obsesiona con pertenecer a la historia claro él es un hombre negro en el siglo XIX pues que está completamente al margen de todo lo que está ocurriendo entonces él se obsesiona con pertenecer a la historia y abandona a su familia y en esta obra Susan Lottie Parks juega una cosa muy bonita que es a lo que ella juega en su dramaturgia que es a poner a la historia en escena entonces ella crea un teatro de mitos de símbolos en el que la historia aparece como un fenómeno de reciclaje un fenómeno de reciclaje en el que el presente va reciclando los sedimentos del pasado y en el que el presente modifica el pasado obviamente el pasado modifica el presente pero en esta obra el presente crea las versiones del pasado el pasado está abierto el pasado está siendo construido en el presente entonces esa obra me parece muy poderosa con eso y en el sentido de la identidad estos personajes juegan a reciclarse identidades entonces el padre de esta familia se disfraza de Lincoln porque le dicen que él se parece a Lincoln y Lincoln termina siendo un disfraz Lincoln termina siendo un disfraz un mito como Simón Bolívar bueno la espada los mitos de la historia está lleno de ellos Napoleón Elvis Presley la historia que construye unos mitos y estos pero nada que eran de carne y hueso pues se convierten en parte del imaginario colectivo y se convierten en mitos entonces la mitología de la historia es muy importante y esta obra habla profundamente de ella también habla de cómo el padre al tratar de imitar a Lincoln se desdibuja completamente y desaparece en esta obra nunca sabemos quién está detrás de esa máscara de Lincoln no vamos a conocer a ese personaje no lo vamos a conocer ¿cierto? y como no lo vamos y como no lo vamos a conocer es un personaje anónimo porque la historia sepulta la historia sepulta a muchos probablemente nosotros nos vaya a sepultar no figuraremos en ella ¿cierto? entonces la dramaturga está pensando en esto y luego el hijo trata de encontrar al padre que ha sido sepultado por la historia con la ayuda de la madre y lo que hace el hijo es convertirse en más o menos lo que estaba haciendo el padre un showman un anfitrión de espectáculo y al volverse un anfitrión del espectáculo presenta la historia como un espectáculo que escriben algunos que otros omiten que otros intervienen ¿cierto? y en ese espectáculo de la historia es que se desarrollan las identidades de estos personajes y Susan Lottie Parks ha sido muy vehemente al decir que que una obra una obra que porque yo soy afroamericano o afro estadounidense entonces el conflicto tiene que ser entre blanco y negro que es muy aburrido a ella le pareció muy aburrido muy importante en algún momento pero ella dice no nuestra realidad es mucho más compleja mucho más compleja que eso y ella trata de interrolarla desde otro lugar y ya estamos en los 90 con él su dramaturgia ahora es mucho más diferente este fue un momento de mucha experimentación pero esta obra me enseñó que la historia y las identidades se reciclan al menos en este personaje se reciclan es un proceso de reciclar es una cosa ecológica y operando muy importante se reciclan las identidades y luego de esa idea de que el individuo tiene agencia ¿cierto? las identidades grupales son narrativas las comunidades se construyen a partir de interacciones entre individuos y las identidades se reciclan yo entré ya a analizar un musical que es esta obra un musical muy 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 importante que escribe John Jordan en los multiculturalistas años 90 entonces noten ustedes como cada momento de la historia cada momento de la historia es refractado por la obra en los 50 problemas de linchamiento antes de los derechos civiles en los 60 preguntas en plena en plena derechos en plenos derechos civiles preguntas por la identidad colectiva ¿cierto? en los 70 el movimiento de liberación femenina que es tan importante entre esta obra y en este momento ya estamos en los 90 y el multiculturalismo pues se volvió un boom en todo lado y en el multiculturalismo la identidad grupal es supremamente importante entonces John Jordan pone en escena un barrio multicultural popular de Los Ángeles lo que ella pone en escena y ella interroga problemas estructurales problemas estructurales a partir de la ley y cosas así a partir de vidas individuales y relaciones interpersonales ella detesta que las identidades colectivas se elaboren a partir de un enemigo común ella dice no puede ser posible que nuestras identidades grupales estén elaboradas a partir de un enemigo común porque todos digamos a este entonces todos luchamos en contra de le parece a ella eso muy muy antagónico no le gusta eso para ella las identidades grupales tienen que elaborarse desde otros territorios aunque ella por supuesto fue una activista muy fuerte durante toda su vida y esta obra revela una doble moral muy complicada de la sociedad norteamericana frente a sus inmigrantes porque un pueblo inmigrante es un pueblo que depende de ellos pero que siempre los trata muy mal desde sus orígenes desde cuando eran irlandeses los que inmigraban los trataban mal pues eran italianos los trataban mal los trataban mal porque nuestro pasado tribal es muy fuerte entonces el nativismo siempre ha sido un problema y ahora los que están migrando pues la gente de Centroamérica de Latinoamérica entonces hay un personaje aquí muy importante del Salvador que llega acá y se encuentra con un personaje que ha vivido toda su vida en Los Ángeles y se arma una pareja entre una salvadoreña y una afro estadounidense pero ocurre un crimen ocurre un crimen porque la migración le quita el hijo a la muchacha y pues lo van a deportar porque es indocumentado ustedes vieron en la presidencia Trump los metían incluso unas unas jaulas pues una cosa horrible bueno entonces le quitan el muchacho a ella y él está tan azarado cuando ella lo llama que él coge dos latas él está haciendo una cola para comprar unas cervezas para calmarla a ella no alcanza de la cola coge esas dos cervezas y sale y se va y lo agarra a la policía con dos cervezas y se arma un problema el berraco hay un hay una ley allá muy complicada en California que es el The Three Strikes Law si usted le embarra tres veces no importa que sus delitos no sean tan graves la tercera pena es durísima durísima y eso le pasa a este personaje pues que es un es una ley muy bueno muy complicada en términos de igualdad social y cuando a este personaje le ocurre esto ese evento conecta a mucha gente y alrededor del encarcelamiento de Duwey se empiezan a interconectar un poco de historias paralelas en esta obra esta obra tiene una estructura tiene una estructura en el ensamble de paralelismos todas las historias paralelas se empiezan a interconectar y el epicentro es el juicio de Duwey se revelan muchos problemas estructurales sociales pero después la dramaturga por sugerencia al director cuando estaban elaborando el texto el día yudo ella introduce un terremoto en el Corán el terremoto es muy importante como símbolo de purificación entonces ella está leyendo el Corán y la dramaturga introduce eso y un terremoto que cambia todo y todos lo comparten hay una realidad compartida que el terremoto cree el terremoto como que revuelca a todos los personajes y los personajes empiezan a entender que pese a que ellos estaban muy definidos ellos estaban como que muy definidos desde sus identidades grupales entonces el policía que es policía pues que es blanco que es hombre que está enpeliculadísimo con ser hombre lo tienen enpeliculadísimo ser hombre es esto ser hombre es esto que es una identidad grupal ser hombre es esto que ser hombre es esto son los valores son los símbolos ocurre el terremoto y él se empieza a cuestionar todo eso todo eso se empieza a cuestionar y de alguna manera en esta obra la identidad las identidades grupales de estos personajes incluso sus identidades individuales son muy opacas muy opacas no son transparentes la identidad de estos personajes no es transparente ellos hay muchas cosas que ellos no sabían que es lo que le pasa a Edipo 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 su identidad absolutamente opaca hasta que los bochinches la empiezan a iluminar las historias la empiezan a iluminar entonces la opacidad de la identidad es algo muy importante porque uno puede estar muy seguro de quién es pero siempre en un territorio de desconocimiento y esta obra me dio esa pista entonces pasé de la agencia individual a las narrativas de la identidad grupal a la relación entre comunidad e individuo a los procesos históricos de la identidad a entender problemas de diversidad y de opacidad y la gran paradoja de esta obra que es una gran paradoja desde la sociología es que a más diversidad social menor capital social es muy raro mientras más diversa es la sociedad menos cohesión social hay hay que encontrar algo que una toda la gente un valor común lo que sea así sea la salsa hay que encontrar un valor común para que esta gente conviva y encuentre un territorio común entonces ella más o menos trata de hacer eso con el terremoto y con el amor a partir del amor a mí me dice esta es la obra como más flojita de las que yo estudié porque en el fondo están paradas como en unos argumentos un poquito un poquito pues desgastados desde el melodrama pero me enseñó que las identidades son opacas y al final yo entré en la última obra que me parece muy importante yo no sé si ustedes saben lo que pasó con el Black Lives Matter en los Estados Unidos me imagino que sí George Floyd pues pasó un acabo muy horrible y esta obra habla mucho de eso de esa relación de cómo el hombre el hombre joven afroamericano pues es como un delincuente por el hecho de ser hombre joven y afroamericano allá en los Estados Unidos entonces en esta obra Tarrell Addy McRaney que se crió en los barrios más pobres de Miami y ahora es el director de la escuela de dramaturgia en Yale el autor de esta obra él explora la vida de hombres negros jóvenes que viven en lo que él llama la otra América él dice es que aquí en los Estados Unidos hay un país tercermundista del que nadie habla y en el país tercermundista hay mucha gente mucha gente porque es una sociedad muy feroz en términos de posición social aunque hay mucha movilidad también y en esta obra Tarrell se está cuestionando esa idea de que por el hecho de yo tener un color de piel pertenezco a una comunidad él se cuestiona mucho eso y aquí lo que genera pertenencia entre esas tres personas que ustedes ven ahí son las interacciones entre ellos son las interacciones entre ellos no es el hecho de ser de tener un color o de ser no es como ellos interactúan lo que genera pertenencia cuando yo llego aquí cuando yo llego aquí yo ya tenía una idea de que la identidad es mejor no hablarla es mejor no hablarla desde algo rígido y estable que la identidad es el drama problematiza mucho la identidad obviamente hay drama que hace la identidad grupal pues el alfa y el omega del personaje pero hay dramas que no que la problematizan mucho y en esta obra es muy problematizada esa idea de que de que la comunidad apoye a esta gente porque estos tres personajes están al margen de su comunidad la comunidad no los quiere ¿cierto? y solo se tienen ellos mismos y se llama the brother size porque hay un juego de palabras la ley cuando llega a ellos los ve a todos del mismo size del mismo tamaño ¿cierto? entonces el estereotipo no solo opera en el personaje el estereotipo del color de la piel pero en el fondo es un estereotipo no es el contenido del carácter como decía Luther King ¿cierto? y en estos el contenido del carácter viene desde la interacción entonces esta obra me permitió a mí entender finalmente algo muy importante y es que la identidad como decían los románticos que era contra lo que luchaba Ibsen en Perkin no es una esencia no es una cosa que está dentro de mí mágica y resguardada pura e impoluta e inmutable ni la personal ni la grupal no hay una esencia de lo de lo colombiano eso va cambiando obviamente hay unas cosas pues que más se mantienen pero eso va cambiando porque la historia se recicla como dice Lottie Parks la historia se recicla entonces las historias una cosa es ser afroestadounidense hace 100 años otra cosa ahora una cosa es ser afroestadounidense en la presidencia de Obama otra en la de Trump no es lo mismo y al observar al observar las identidades no como una esencia estática sino como un proceso dinámico ¿cierto? el drama adquiere el drama adquiere un valor extraordinario para hablar de la identidad pues porque el drama es proceso el drama es proceso obviamente tiene unos resultados que uno ve pero su elaboración es en proceso entonces esta obra esta obra me hace entender por qué un hombre negro va a la cárcel en los Estados Unidos y no es solo porque el policía sea racista es muy complejo son problemas estructurales muy complejos en esta obra quien va a la cárcel va a la cárcel por un amigo pero también va a la cárcel por una familia disfuncional pero también va a la cárcel por una comunidad que no es amparadora pero también va a la cárcel porque el hermano era muy rígido son muchas las razones no es una sola ¿cierto? no es una sola son muchas no es una sola la causa del COVID son muchas no es un grupo de gente malvada ¿cierto? ya como conspirando contra todos nosotros son muchas las razones pero cuesta mucho trabajo entender la mano de capas como la cebolla que hay detrás de los fenómenos sociales y en esta obra un dramaturgo es capaz de mostrar todas esas capas es capaz de mostrar todas esas capas pero para poder ver esas capas hay que pensar en la identidad desde la interacción en conclusión luego de generar todo este periplo yo ya tenía una idea de la identidad tenía una idea del drama pero lo más importante yo tenía yo lo que trataba de hacer un poco yo lo que lo que lo que he pasado lo que lo que lo que lo que quería un poco con esta con esta disertación doctora era encontrar el valor cognitivo del drama que sabe una obra que sabe una obra y yo creo que en última esto me enseñó que el arte refracta la vida con pérdida que la identidad es fluida que la interacción es más real que la filiacción que habitamos muchas ficciones que constituyen lo real pero que la ficción que las ficciones que creamos como el drama saben cosas y que el yo se negocia no es una esencia no somos esencias aisladas sino procesos interconectados muchas gracias muchas gracias maestro mucho que hablar oye yo yo te entiendo Dios mío uno llega de allá y hay tanto que hablar hay mucho que uno quiere como comunicar y hay muchas cosas que que son muy difíciles de hacer entender porque de todas las es muy distinta la experiencia de ella es muy distinta y la dramaturga en cierto sentido parece muy distinta y estoy de acuerdo a veces uno piensa que todas las culturas son iguales los contextos son iguales no son muy distintas y sin embargo yo creo creo que el estudio de estos autores afroamericanos de todos los tiempos digamos desde sus principios en el siglo XIX pero especialmente en estos últimos 50 años porque son un poco más abordables es muy importante ¿cierto? es muy importante como 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 estudio universal para entender algo sobre sobre lo que hacemos yo creo y entonces yo quiero yo quiero preguntar de dos cositas para que elaboramos un poquito antes de pasar las preguntas de los oyentes y uno es es que la identidad o sea realmente pensar uno dice es mejor no pensar la identidad de hecho yo crecí en Canadá en Canadá hablaba de la identidad todo el tiempo parecía una cosa digamos muy repetitiva literativa identidad ¿qué es nuestra identidad? ¿sí? pero a fin de cuentas no pensarlo es estar preso del estereotipo digamos cualquier de nosotros si realmente no pensamos el personaje desde una reflexión seria de la identidad lo que estamos a veces fomentando estereotipos en el público ¿sí? y turista ahora una cosa lo has dicho dos veces que a mí me parece súper importante que es el concepto de agencia que no estoy seguro que el público entiende bien esta palabra y yo no estoy seguro que es la mejor manera de traducirla aunque no sabría cómo traducirla bien porque evidentemente estás usando el concepto en inglés agency entonces ¿podrías un poco hablar de este concepto? que sí a ver ese es un concepto muy bonito que yo no conocía hasta que llegué allá y empecé a hacer mi estudio que más o menos lo que trata de hay dos conceptos muy importantes en los estudios de la ciencia social la agencia y la estructura entonces la agencia tiene que ver con las posibilidades de acción de alguien y la estructura tiene que ver con los medios estructurales que permiten esa acción ¿cierto? entonces ¿qué pasa con la agencia en un sistema por ejemplo si usted es si usted afroestadounidense antes de los derechos civiles y usted no puede tomar y usted no puede tomar agua donde todo el mundo toma agua ahí las estructuras sociales están coartando su agencia individual ¿cierto? están coartando su agencia individual y y al coartar la agencia individual pues hay un problema estructural hay un problema estructural muy grande en el teatro la agencia del personaje es ese juego que yo construyo ¿cierto? pero resulta que esa agencia del personaje que yo estoy construyendo pues está construyéndose con los demás es que los demás también tienen una agencia y esas agencias son las que en últimas en esa cooperación constituyen la estructura del juego que yo estoy mostrando al público entonces la agencia es un concepto muy bonito como ese Brad Montiel que tiene que ver con en general es un concepto desde la sociología como la intención en el drama y tiene que ver con eso con mis posibilidades de actuar yo diría digamos esa es una crítica digamos la agencia para los gran turgos y teóricos y a través afroamericanos tiene que ver con qué es un héroe y por qué hay obras que a pesar de parecer una celebración de una identidad o de una historia realmente son racistas o son paternalistas porque porque critican a los que los personajes no tienen agencia la dificultad por ejemplo de ser un hombre del siglo XIX ahora sobre los esclavos es que a menudo se muestran como víctimas y cuando se muestran como víctimas se muestran sin agencia cuando se muestran sin agencia no 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 hay no se ve digamos la libertad del personaje dentro de las limitaciones y es muy difícil o sea es muy difícil volver estas historias a veces digamos eróicos que realmente son personajes donde los personajes se pueden donde los públicos pueden identificarse con ellos cierto y entonces yo pienso también en Edipo cierto que hace que Edipo es un héroe cierto que hace que es un héroe que es un héroe y un héroe no es porque justamente ese concepto de hacer de agencia tiene que ver con acciones cierto y el hecho que Edipo hace o sea los orígenes del teatro empiezan con 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 este problema de un personaje que es víctima que supuestamente es víctima es víctima pero al fin de cuentas sí decide hacer y hay algo en en el teatro afroamericano que para mí remota mucho al teatro griego cierto justamente con este punto bueno no terminé preguntando ese segundo aspecto pero de pronto hablar un poco de este problema del héroe es precisamente el problema que Childress trata de desarrollar en su obra Traveling Mind entonces lo que ella el problema de la agencia en términos del héroe es si el héroe es auténtico y legítimo o si el héroe está siendo manipulado y pasado por el estereotipo entonces en Traveling Mind en Traveling Mind lo que nosotros tenemos son unos personajes que son los héroes pero son estereotipos de la comunidad afroamericana como se los imagina un blanco en Nueva York como un blanco en Nueva York se imagina que vive la gente en el sur en los Estados Unidos entonces él escribe una obra y esa obra la van a actuar afroamericanos en Nueva York en Broadway esa es la obra Traveling Mind y entonces una de las actrices dice pero es que ese personaje no es auténtico eso no es un héroe ese personaje el héroe en esta obra realmente lo que esta obra hace no es hacer una crítica al linchamiento sino mostrar al personaje afroamericano como una víctima sin agencia que depende del blanco completamente para actuar que no puede tomar decisiones por sí mismo ¿cierto? y eso obedece al estereotipo del tío Tom que es muy fuerte en la tradición en la tradición de ese teatro el tío Tom pues que es un héroe ¿cierto? que es muy buena gente pacífico resignado Hawk mejor dicho Hawk eso es tío Tom entonces es un héroe muy complicado porque es el opuesto de lo que dice Malcolm X que es bueno aquí hay un problema y entonces nosotros pues nuestros héroes nuestros héroes van a ser unos héroes que dejan que las cosas ocurran o son unos héroes que van a transformar esas estructuras son unos héroes que tienen agencia entonces lo que hace Children's en los 50 es precisamente mostrar como el personaje afroamericano tiene agencia y como el personaje afroamericano el actor afroamericano en esa obra tiene que pelear contra un héroe estereotipado para que su agencia brille ¿cierto? y lo que me pareció bonito de esa obra es que ella no lo hace desde el grupo ella lo hace sobre la artista individual es una actriz la que dicen no los otros actores así dicen afro ellos ellos quieren seguir la corriente al director blanco porque es que la platica es la comida o sea esa realidad tampoco se puede negar pero esta actriz dice no tiene una posición individual tiene una agencia ¿cierto? y se convierte en héroe en esta obra nos viene la pregunta digamos del millón que digamos hay un participante aquí Edgar Barrera que pregunta que un poco que tiene que ver esto entonces este fenómeno del conflicto ese tipo de la naturaleza con digamos la multiplicidad de identidades aquí como él dice aquí tres identidades en un cuerpo ¿cierto? ¿qué tiene que ver cómo puede esto iluminar un poco nuestra situación en Colombia? son tres identidades grupales primero hay que ver esa distinción una cosa una cosa es la identidad grupal otra cosa es la identidad personal un ejemplo yo puedo hacer yo puedo hacer ese es un ejemplo que yo le dije a mi a mi a mi comité de Valvador hay un hay una una afroamericana hay un blanco millonario cristiano americano y hay un niño chino y el blanco le regala al niño un millón de dólares y la afroamericana se lo quita porque lo va a dar al sobrino de ella que no tiene ¿cierto? ¿quién es el oprimido y quién es el opresor ahí? hay una dimensión hay una dimensión allí que los grupos claro nos informan muchas cosas pero el individuo como actuó yo es muy importante y ahí fue que yo hice mi énfasis amén de la herencia pero como la historia se recicla eso no está escrito es muy complicado a mi juicio muy complicado basar mi identidad absolutamente en mis grupos es muy complicado ¿qué pasa con la identidad grupal? que depende del contexto ¿qué pasó en Estados Unidos? que la política del siglo XIX fue segregación ¿qué pasó en Colombia? que la política pública fue mestizaje es muy distinto porque allá la ley decía sepárese y acá la ley decía júntense entonces las relaciones históricas hacen que el problema de la identidad grupal pensaban los Estados Unidos se puede pensar de una manera pero cuando tú cambias el contexto tienes que empezar a pensarlo acá tienes que empezar a pensarlo acá es muy particular esas traducciones esas traducciones no son tan claras porque es muy particular el problema de la identidad grupal y eso tiene que ver con la identidad colectiva usted aquí en Colombia encuentra que la población negra está polarizada en las costas y hay unas razones históricas por eso que la población indiana está aislada en la periferia y más o menos lejana a los núcleos metropolitanos y cuando llegan a ellos son unas particularidades tan grandes aquí la ley no fue tan clara en su discriminación como lo fue allá ¿cierto? aquí ha operado de otra manera entonces es mucho más invisible aquí lo que está pasando el fenómeno el fenómeno colombiano es mucho más a mi juicio más complejo que el estadounidense como dice un brasileño famoso que en Brasil hablan de la falsa abolición ¿cierto? que aquí es mucho más una continuidad que nunca como si no hubiera habido una abolición que las dinámicas son muy parecidas que son no tan obvias pero pero sí más complejas bueno quisiera introducir a Leonor Estrada que es la directora de la Carta del Teatro si no me equivoco en esto la directora de la Carta del Teatro que está aquí con nosotros está trabajando con nosotros en la maestería y bueno para un poco invitarlo a intervenir gracias gracias Jesús que conferencia tan interesante muy encarretadora queda uno con ganas de seguir oyéndote afortunadamente tengo clase contigo en la tarde entonces te voy a escuchar más nada tenemos nuestros estudiantes nos han mandado algunas preguntas que me gustaría hacerte la primera de ellas es ¿cómo defines la creación teatral desde la investigación y si existe una metodología que garantice una buena creación? muy buena pregunta toda creación es una investigación toda creación es una investigación una metodología que garantice no yo no creo que hay yo creo que en el arte en el arte a diferencia de la ciencia es mucho más difícil de protocolizar para obtener los resultados deseados porque nosotros hacemos objetos construimos objetos que crean experiencias muy subjetivas y muy individuales en la ciencia si yo hago un mouse cierto una cosa un mouse una cosa un mouse pero otra cosa es esto un poema dramático y que son palabras que me va a hablar a mí entonces yo creo que no hay metodología y creo que toda creación es una investigación toda creación es una investigación hay una idea hay una idea que me parece que es un que yo le estoy tratando de trabajar con mis estudiantes acá de monografía y es la idea de que cuando yo que el creador no investiga que el que investiga es el que tiene una bata cierto y uno y uno y uno microscopio y unas cosas no es leerse una obra averiguar qué es romanticismo estoy haciendo Gats von Berlichingen cierto de Guetta que es el Sturmundrang ya tengo que empezar a averiguar qué es ser un caballero libre y alemán ya empecé a investigar para poder entender al personaje en términos de crear un personaje y en términos de crear una obra pues la investiga ahí sí que hay una investigación muy tenaz cierto alrededor de alrededor de lo que alrededor de lo que alrededor de lo que yo quiero construir si parto de una novela si parto de una noticia si parto de una situación si parto de una experiencia personal si parto de una biografía familiar entonces ver como los dramaturgos que yo más o menos puedo ver crean sus obras es muy bacano a veces la investigación necesita de otros como en el caso de Shang ella creó los poemas pero fue un director y un elenco de actrices lo que permitió construir el poema dramático y convertirlo en un texto de un paré muy bonito gracias Jesús otra de las preguntas que tienen que tienen nuestros estudiantes Gabriela en este caso de primer semestre es cómo en el escenario teatral puede recrearse la tensión entre la identidad individual y grupal desde el concepto del drama buenísima antígona cierto hay unos la identidad la identidad la identidad grupal siempre está allí Romeo y Julieta la identidad grupal ser danés y ser y ser noruego cierto en 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 la identidad grupal siempre está allí siempre hay una tensión pertener a esta familia pertener a esta otra a veces las tensiones son entre el individuo con su grupo un enemigo del pueblo cierto hay una tensión muy fuerte entre el individuo del grupo esa tensión siempre ha estado allí desde sus orígenes antiguos que a propósito fue la que la que primero escribió esta identidad de eso porque no empezó por él empezó por el final cierto en su trilogía entonces entonces las tensiones lo que pasa es que lo que yo estaba tratando las identidades grupales son invisibles si la identidad individual es opaca la identidad grupal también es difícil pillársela es difícil entender que es ser de Corinto en Tebas pero ahí ya hay identidades grupales en conflicto entonces yo creo que el drama desde sus orígenes al menos en la cultura occidental está poniendo en tensión la identidad grupal y la identidad personal y es muy importante pillarse esas claves para ver cómo se desarrollan esos conflictos o que lo diga el doctor Stockman vale gracias no sé como nos hemos pasado estamos como alargados en el tiempo no sé si puedo hacer una más sí, sí, claro la última vale, listo gracias Alejandro nos pregunta Daniel de quinto semestre es en su tesis sobre la descripción del teatro de Antonín Artaud y su relación con el teatro del absurdo se acerca evidentemente al llamado teatro de la crueldad para poder compararlo con el teatro de lo absurdo ¿cuál fue el aspecto teórico en común que encontró en estos dos movimientos teatrales? bueno yo no yo no hablé de eso ¿no? pero pero si me lo preguntan pues yo creo que yo creo que no primero eso del teatro del absurdo lo inventó un crítico americano fue de una identidad colectiva es una identidad grupal uy juepucha ¿cómo hablo de estos dramaturgos? no pues digámosle esos teatros del absurdo y ahí quedaron todos ¿cierto? en una identidad grupal pero cada uno de esos dramaturgos está siendo muy específico en lo que hace en lo que interesa incluso de obra a obra y Artaud que no está que está trabajando como desde la concepción de la puesta en escena pues él quedó muy fascinado con una versión que vio con una versión que vio de algo él no fue allá a verlo ¿cierto? él vio una versión de un teatro que no era el teatro que estábamos acostumbrados a hablar en Occidente ¿cierto? era otro teatro sagrado bueno entonces él vio eso y le llamó eso le puso un nombre se emocionó mucho y trató de emular esas cosas y en Europa trataron tanto pero yo lo que creo yo lo que creo es que más bien es el siglo XX y es el momento en donde coinciden estas dos cosas lo que le llaman el teatro del absurdo el teatro de la crueldad y es que Europa está tratando de entenderse y está tratando de entender unos procesos que han pasado y el drama no es ajeno a eso y hay una lucha pues ahí lo que llaman la conciencia burguesa bueno esas cosas y el drama estaba tratando un poquito de abrir un nuevo territorio pues en el caso del absurdo en tiempos de posguerra y en el otro en el caso de una exploración un poco en el territorio y las vanguardias y yo creo que ahí es que se encuentra pero las uno puede si uno pone a echar carreta uno encuentra las colecciones muchas por lo importante yo no he hecho una pesquisa histórica que me pare muy importante para poder responder a la pregunta bien gracias Jesús muchas gracias bueno yo creo que pues se ha hablado de muchas muchas cosas hoy y yo creo que pues hay muchas muchas preguntas ahí hablando ¿quieres terminar Jesús y luego cierro? me gustaría responder a la pregunta del señor que pregunta con respecto a la idea de identidad que pena las otras personas si no pudimos leer sus preguntas con respecto respecto a la idea de la identidad del grupo ¿qué tal pensar la identidad colectiva que se construye no en oposición a un enemigo común sino como una estrategia para entrar en relación con esa alteridad que es un comportamiento que se puede observar en el pensamiento merindio amazónico muy bonito esa misma posición la tiene un señor del Caribe coincide con el pensamiento merindio amazónico que se llama Edward Glissant las Antillas son un lugar muy bonito porque llegaron pero todas llegaron hasta hindúes entonces en esas islitas eso es un crisol de identidades colectivas muy bonito entonces Glissant viviendo allí escribiendo en francés él escribió una cosa muy buena que se llama Poética de la Relación él dice o la alteridad el otro pues la alteridad el otro el otro el otro me completa para que haya este grupo tiene que existir este otro obviamente hay relaciones de antagonistas pero dentro de los antagonismos hay como complementariedades Edward Glissant exactamente hay complementariedad se complementan entonces pensar pensar al otro como mi complemento o pensar o pensar o pensar al otro como un como como ese lo que llamó el otro realmente me está constituyendo a mí es muy interesante ese es un tema muy bonito ok muy bien si me alegra que Dios pues que que suena Glissant aquí me alegra también el mundo afroatlántico caribeño esa es otra identidad que 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 Colombia participa de esta identidad el número de noveles y de gente reconocida del Caribe que han pensado como más que solamente un país es increíble o sea pensando en Haití en Guayana digamos los autores caribeños que viven en Inglaterra y Francia es una identidad que ha contribuido mucho al teatro en el siglo XX pero bueno muchas gracias Jesús vamos a estar hablando pues ahora que estás aquí vamos a estar hablando mucho a menudo y muchas gracias a todos bueno muchas gracias Jesús me parece que que ha sido una conferencia muy interesante que han pasado cosas ha habido perturbaciones de la vida preciosas de alguna manera esta idea de que el drama es también conocimiento nos lleva mucho a una reflexión profunda esta idea de los afros que nos porque tenemos una gran cantidad de estudiantes de Buenaventura que nos están escribiendo y allá tenemos una una audiencia muy importante para nosotros esta idea de que de alguna manera me parece que es muy importante que lo que es muy aburrido es el conflicto entre blancos y negros en la dramaturgia me parece que la has desarrollado de una manera muy importante y esta digamos esta idea de en este año de celebraciones de Benco de Blujo y de la libertad de vientres esta estas preguntas afro están en el ambiente y nos parece muy importante tus aportes entonces pues muchas gracias en ocho días estaremos en una conferencia con el maestro Jorge Saura sobre los problemas de la transmisión de Stanislavski a otras lenguas y y nada y colgaremos esta esta conferencia en la página en el en el canal de la maestría en creación y lección escénica muchas gracias muchas gracias y maestro Jesús bueno muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias un abrazo